Tengo una pregunta, ¿cómo se conduce esa vaina? Tiene un volante, unos pedales. Vamos a montar en jeeps. En estos, concretamente en estos de aquí. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy a gusto. En verdad está bien, es igual que un coche en España. Nada chicos, estamos aquí por Varadero, una zona cerca de Varadero. Estamos haciendo un jeep safari. Y es una ruta con estos jeeps. Y a ver qué tal. De momento muy bien, yo pensaba que iba a ser un poco distinto con un ciclo. Pero tiene dos marchas. Sí, eso es lo único raro, me he sorprendido. Pero, pero chico. No hay nada, ¿no? A ver, es que está muy ácida la piña, ese es el caso, pero por probar. Ven acá, Ángel, para que la conozcas. Ella te quería conocer porque ella es fan tú. ¿Ah, sí? ¡Qué guay! Sentado. A ver. ¿Qué te ha mal de todo el marco? Muchas gracias, muy amable. Está allí, está allí, amor, al fondo. Al fondo, al fondo. Ay, amor, despacio que te... No se la come. A ver si que va a hacer gusto con el marco. Ay, amor. ¿No le gusta? No le gusta. Vale, chicos, ahí vamos a hacer snorkel. Y bueno, vamos a ver. Nos van a dar un salario que es a la orilla. Por si acaso, la equipación para hacer snorkel. Así que, mira. Ahí están todos. Ahí está Celia. Amor. La equipación. Ay, no, no, no. Está inflando. Anda, qué guay. Se está inflando. Qué guay. El delinco está roto. Menos mal que se da cuenta. No, no, el de Celia se ha inflado. Parece que se va a dormir. No, no, tampoco. Soltándolo, ya está. Listo. Lista, equipación. Al agua. Hacer snorkel. Voy a dejar el móvil y vamos a hacer el snorkel. Que no lo podemos hacer con el móvil. Ya que no tenemos funda acuática. Así que, vamos a ver. Qué pasa chicos. Está practicando. Ya estamos en el agua. Y ahora veréis toda la experiencia. Va a ser increíble. Yo estoy cagada. Ha dicho que si quieres tiburón me salva. A ver si es verdad. Si quieres tiburón, me enfrento yo con todo el primero y que corra. No tienes nada, mira. Yo sí que me he hecho sangre. A una piedra. Chico y yo hemos salido sangrando. Está bueno. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Te ha gustado. ¿Tú has funcionado el tabaco, no? La... Ya es. Yo no lo he hecho. Luego veréis. Meteremos que ir debajo de la agua. Y luego vamos a ir por ahí. ¡Qué bueno! Sí. Porque ahora vamos a ir con dos lanches. Vamos a enseñar la cosa. ¿Es una lancha? Y luego vamos a cobrar. Sí, la vez no estaba Ophelia. Ya no se conoce. Aquí nos acaban de preparar una piña colada natural y no veáis qué pinta tiene. Con un corazón y todo. Vale chicos, vamos a probar. La piña colada. Está riquísimo. Vamos a hacernos fotos. Yo me he peinado. Hemos cogido este coco. Así que ya vamos. ¿No queda para el tiempo? Creo que voy sola. Sí, exactamente. No me ha seguido el beso. Me acaba de caer toda la pajita. Esta palmera es perfecta. Pues nada, nos vamos a perder. Ya nos va conduciendo poco a poco. ¡Epa! Tenemos nueva conductora. Está probando, probando, probando. No, no le sale mucho. Mira, ya hemos llegado. Y por si no sabíais, yo ya estaba en este sitio. Cuando decía Cuba, fui con mis padres. Y es una Cuba muy bonita que ya lo veréis, que el agua es. Vamos, preciosas, azúcar y listarina, os va a encantar. Y aquí estamos. ¿Qué cojones? Ahí estamos. Hemos llegado. No sé qué vamos a hacer. Si montar en barquita, sé qué vamos a hacer. No me queda muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Paseo un barquito en río. Chicos, esa lancha vamos a conducir. Esa que están todas yendo ahí. Yo voy a conducir una. ¿Tú vas a conducir también, cariño? ¿La lancha? Sí. Sí. ¿Nos unamos? La verdad. Vale, chicos. Amor. Amor, explica qué nos ha pasado. Que somos cinco. En el coche. Ah, bueno, claro. Y no podemos tener los cinco en el barco porque nos sentimos al barrio. ¿Te quedaban, lo gordo? Pues nada, nos van a separar al grupo que teníamos en el coche. Habíamos hecho piña ya. Pero bueno, ahora vemos qué hacemos. ¿Preparada? Ah, sí, pues, cristalina. Agua. Vente patada, de momento. Gracias. Falta Cristóbal y voy a conducir yo, que a lo mejor seguramente volquemos. Vale, chicos, esto es increíble. Va a conducir. Va de listo, pero luego, en Canarias, por ejemplo, con los boogies, y va diciendo, mira cuando conduzcas tú, conducido hasta mejor. Y por el zona más peligrosa. ¿Cuándo qué? Bueno, vamos a dejarlo en conduje. Vale, chicos, mirad la lancha, aquí estamos nuestras copilotas. Y aquí estamos toda la pandilla. Por ahí se va el primer grupo. Acelera, acelera más. Amor, amor, amor. Derecha, derecha, derecha. Derecha. ¡Oh, mi madre! ¡Nos matamos! Derecha, derecha. ¡Nos matamos! ¡Nos matamos! El carnet de lancha. Sí, me lo he comprado. El carnet de lancha, ¿no? Llevo dos años casi, ¿sabes? De lancha. ¿De lancha? ¿Qué va a tener que arreglar? No, tía, decía de lancha, claro. Vale, chicos, mirad esto es increíble. ¡Qué bonito! Aquí tengo el amor de mi vida conduciendo. Bueno, el abro de... ¡Vaya rebuena! ¡Qué pobrecita! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡La potencia! ¡La potencia! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Ahora me corre! ¡Amor, amor, amor, amor! ¿Y a Celia? ¡Ahora! Vale, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Mucha madre! Nos están esperando porque Celia es un poco lentita. ¿Pero a mí es esta? Pues por eso te he dicho que me dejas a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me cobras! ¿Qué es el coche? ¿Está un poco codrido? ¿Eso? ¿Estás un poco todrido allí? ¿Eso? ¡Oílo! ¡Oílo! ¡Con el agua! ¡Oílo! ¡No, no! ¡Rápido, anda, rápido! No, 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 no. No, no, no. ¿No me la hay mentira? ¡Con el miedo! No lo he grabado, pero Aida se ha metido con él, casi se choca, bueno casi nos chocamos y casi volcamos, por ella, ella es la culpable, ya exagerada, no se pongan papas de agua, vale chicos, ahora le toca a Lucía, luego con el final a mi, así que vamos a ello, a ver Casi nos matamos, casi no, ya, cómo estás? Me agasta Yo no tengo batido, es de San Día, es de San Día, pruébalo, pruébalo Lawrence, Ah, por favor, amor, gorda Está muy rico Que va solo el balón 3, que va solo, 100, 100 Cuidado, cuidado, cuidado Se trata se trata Dime, que tal rico Acelera fuertísimo Aida Eso lo tienes? Eso es, eso es, mira, Adida, eso es Chicos, hemos parado aquí un momento, este sitio es increíble guarda corre mira esto mira tu reacción en directo amor es precioso y lo cortan en serio irán cortaba hasta hacer todos esos círculos que entran camiones por abajo por ahí por esa carreterita imagino bajan por ahí y van cortando la roca para materiales para hacer casas las paredes qué locura qué significa arriba está el 4x4 sólo para subir qué guapo yo no he visto un coche así es que guapada vamos a una cueva ya estuve yo hace tres años que se llama cenote y pues eso vamos a la cueva que ya estuve yo y el agua está muy fría y yo creo que le va a gustar mucho a cristobal además es muy bonita hasta turno y por qué me dices eso cueva saturno pero que es un cenote ah dios son las chanclas tío casi me mato madre mía se llama cuba de saturno y ahí abajo como veis hay un pequeño cenote ahora mismo no hay luz porque ya es tarde la luz está aquí hasta las dos y media pero se ve súper cristalina igualmente está helada tírate 22 metros de profundidad 22 metros de profundidad no me lo creo tírate tírate me voy a tirar y me meto para allá vamos vamos para el agua va venga 1 2 ostras sí ya nos vamos en papadour pero que a gusto o sea el agua estaba al principio estaba muy fría pero luego en verdad te sales y es como estar en la playa o sea luego no se vuelve fría yo creo así que nada ya nos vamos para allá no sé si vamos al hotel creo que sí sería cariño que te pasa una roca y voy a empezar a ver el culo mazo en plan aplicarme un montón como si fuera que tienen abejas me estaban pinchando el culo me metí en el agua y salió y me sigue picando y no sé qué me pasa y tengo un culo en el aire fresquito ¿verdad? estoy pasando fatal por favor no sé qué chicos acabamos de llegar acabamos de dejar el coche y celia ha descubierto lo que le ha picado santanillas lámpigas santanillas en el culo hormigas sabes que las odio pero son como microscópicas y rojas y no las ha visto pero bueno que se pasen unas horitas han dicho no me he saltado yo he hecho un comer no olí olí igual que buenas paletas fritas sale de nuevo en esta foto mira ya me parece que está de nuevo estoy se tapa la cola con la cámara sale de nuevo en una foto con la cámara está atrapándose hemos hecho un juego le han propuesto que vamos a dejar los móviles aquí y el último que lo coja se lleva un viaje gratis así que me dejan el móvil y aquí se queda toda la noche vamos a intentar ganar este juego el último que cojo su móvil tiene un viaje gratis a la banda vamos a probar del 1 al 10 y te tiras a la piscina no no te atreves Nico del 1 al 10 y te tiras a la piscina no yo intento solo vale en plan di 1,2 y 3 y lo decimos 1,2,3,1 del 1 al 10 y te tiras a la piscina vamos a la playa al altavoz estoy viendo 1,2,3,4 venga del 1 al 10 y te tiras 1,2,3,4 1,2,3,4 3,2,1 3,2,1 ya del 1 al 10 y te tiras 1,2,3,1 1,2,3,2,3 1,2,3,4 2,3,4 que calor el asesor no abre el asesor no abre invitación y nos vamos a disfrutar de la piscina y de la playa espero que os hayáis suscrito si no os habéis suscrito todavía por aquí os dejamos para suscribiros al canal de cerca aquí una dosis así que nada chicos nos vemos